¡Muchas gracias Mariano! Muy buenos días, el saludo al país federal mientras estamos discutiendo los términos de cómo va a continuar la prevención del coronavirus, cuarentena, aislamiento, sigue muy fuerte el discurso anticuarentena y esa frase vacía, la cuarentena más larga del mundo que en los hechos ya se ha demostrado que no es así porque ha habido progresivamente después de los primeros días más estrictos de cuarentena un paso sostenido de recuperación de actividades sobre todo en el resto del país, no en la capital federal y el Gran Buenos Aires, pero como el discurso instalado, la creación de sentidos viene de los grandes medios de comunicación, difusores de esa idea a la que nos subimos todos un poco por imposición comunicacional y no por mirar la cifra, los datos. Y cuando vamos a los datos, vemos lo que publicó ayer el INDEC respecto de la capacidad instalada de la industria manufacturera, que es la madre de las industrias y que ha empezado a recuperarse y que como ustedes ven en el siguiente cuadro, según los datos que publicó el INDEC, los números corresponden a junio sobre la utilización de la capacidad instalada en la industria en el último bimestre, el indicador ya recuperó el 11,3, 11,3 puntos más que el 11,3%, 11,3 puntos mes a mes se están confirmando un rebote de la actividad económica, que obviamente no alcanza, que hay sectores que todavía no pudieron ni siquiera vislumbrar una luz en el horizonte, pero también es cierto que no solo la capacidad instalada se mide a través de este indicador que ofrece el INDEC, sino también que la recuperación industrial se puede considerar a partir de los consumos de electricidad o consumos energéticos. Y el sociólogo Daniel Stengart, a partir de los datos oficiales de CAMESA, que es la distribuidora de la energía, ha publicado una interesante secuencia de tiempo a partir de la cual se puede observar la línea de la recuperación de los consumos energéticos. Miren, los dos primeros puntos iniciales del cuadro hablan del carnaval en febrero del 2020 comparado con el carnaval en marzo del 2019, que son dos tiempos distintos de esta, si se quiere, línea de largada de esta referencia de la actividad industrial y su variación interanual. El 12 de marzo es el inicio de la semana pre-ASPO, que es cuando comienza estrictamente el aislamiento. El 19 de marzo es el último día pre-ASPO. Esa semana, ven como ustedes comienzan a detenerse la actividad industrial y comienza a caer la actividad industrial y desde el 19 de marzo al 2 de abril, que son las primeras reaperturas, la curva se hunde profundamente en caídas que van hasta el 40% del consumo energético medido por la distribuidora Camesa. Desde el 2 de abril, comienza lentamente la recuperación. La próxima estación es el 18 de abril, que son los sectores que se empiezan a incorporar. Hay más sectores que se incorporan porque son exceptuados de la cuarentena. El 5 de mayo sigue creciendo el consumo energético porque reabren la mayoría de las actividades industriales y consumen cada vez más energía las actividades económicas y ya nos vamos al 1 de julio, cuando se produce la cuarentena más estricta en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, junto con el CONURBANO. Ahí ven ustedes que es la primera referencia de una baja en el consumo energético que rápidamente se recupera, vuelve a caer y el 20 de julio, con la flexibilización y nuevas reaperturas industriales, vuelve a asumir el consumo energético. La última referencia es del periodo entre el 20 de julio al 3 de agosto, donde el crecimiento interanual del consumo energético es del 2,5%. Es decir, que hoy en la Argentina, al 3 de agosto, se está consumiendo un 2,5% más de energía eléctrica que en actividades industriales, económicas, que igual periodo del año anterior sin pandemia. Entonces, es falaz, mentiroso, el discurso de decir que estamos en la cuarentena más larga del mundo o que estamos precipitándonos a un abismo económico cuando evidentemente, en términos de consumo de energía en las actividades industriales, que se complementa con el dato de capacidad industrial instalada funcionando que ayer daba el INDEC, hay señales tibias, tímidas de recuperación. Claro está que hay muchísimos sectores aún golpeados por la pandemia también, pero es de miopes no ver que hay una recuperación lenta, progresiva, con dificultades de la actividad económica. Y esto va destinado a aquellos que quieren volver a una situación, un estadio que no tendremos por mucho tiempo hasta que la vacuna o las vacunas que están en desarrollo comiencen a tener resultados. Se ataca la cuarentena más larga del mundo porque es mentira, no es real. Es un problema de porteños y de periodistas porteños con intereses políticos en algunos casos que instalan un escenario que no es el que está viviendo el país en su conjunto. Los números los demuestran. Es lo que nos da una señal, una expectativa que si las cosas se siguen haciendo de la mejor manera, cuidando la salud, va a seguir progresivamente creciendo la actividad económica. No alcanza, es insuficiente, va a significar una caída porque se han perdido 4 o 5 meses vitales económicamente hablando, va a haber un retroceso del PBI argentino al final del año. De esto no hay dudas, pero tampoco hay dudas de que hay una sistemática campaña, falseando incluso datos de la realidad, para que cambie un escenario que ya ha ido mutando de a poco en todo el país, salvo en aquellos lugares donde los casos aparecen, se multiplican, generan curvas de contagios muy altas y muertes. Que todo eso debe ser considerado, pero también tiene que ser considerada esta realidad económica que lo dicen las distintas variables que habitualmente miden la actividad de la República Argentina. Así son las cosas.